Amigos, este es un segundo programa que hemos decidido hacer con el ingeniero silvestre de Moya y el arquitecto Omar Ranciere y este programa va a ser de memoria histórica, refiriéndonos a la ciudad de Santo Domingo. Gucci y Omar han sido personas que han estado muy de lleno en lo que ha sido el crecimiento urbano de la ciudad de Santo Domingo y nosotros como ciudadanos, como municipios de esta ciudad yo creo que es válido hacer un recuento de cómo hemos ido creciendo y algunas memorias que ustedes tengan de cómo han participado ustedes u otros. Yo creo que tanto Omar como Silvestre han estado, ¿qué tiempo tienen ustedes inmiscuidos? ¿Cuándo comenzaste tú, Omar, a trabajar con todo lo que tiene que ver con el urbanismo? El enamoramiento mío con la ciudad es extraño porque cuando yo estaba estudiando decía que yo no iba a trabajar en urbanismo porque el urbanismo estaba decidido por lo político. Sin embargo, yo tuve una experiencia en los años 90, ya tenía unos 10 años de práctica, había hecho el trabajo que hicimos en Nueva Arquitectura, comenzamos a analizar lo que pasaba en la ciudad, pero yo tuve la oportunidad de trabajar con doña Mercedes Macarrulla y con Joaquín Jerónimo, que era compañero de promoción mía, en el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, en unos proyectos. En el famoso CONAU. Unos proyectos que tenían que ver con la reestructuración urbana social y económica de los barrios que estaban a la orilla del río Sama e Isabela. Y que se vinculaba también con otro de los proyectos más interesantes a nivel urbano que lamentablemente no se consolidó, pero que se planteó y se comenzó a trabajar en él, que era el Cinturón Verde de la Ciudad de Santo Domingo. Ahí trabajó inclusive Eleuterio Martínez como ecologista. Y creamos un proyecto que planteaba, primero, proteger una serie de áreas importantes en términos ambientales de la Ciudad de Santo Domingo, pero interconectarla con un cinturón que no se construyera, que se mantuviera como un gran parque urbano. Lamentablemente, el Cinturón Verde tuvo el problema del impacto de los dos grandes sectores opuestos de la sociedad dominicana, si los grandes desarrolladores y las familias más pobres, que invaden y desarrollan el Cinturón Verde, se perdió esa iniciativa. Pero ahí comenzamos nosotros a entender, sobre todo, la dinámica social que anima la Ciudad de Santo Domingo. Eventualmente, trabajando en la academia, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, siempre trataba de desarrollar con mis estudiantes proyectos e investigaciones que tuvieran que ver con conocer la ciudad y proponer mejorías en la ciudad, sino quedarnos simplemente en una crítica o un plan general, sino proponer acciones concretas. Eso era importante, por ejemplo, en el CONAO, que teníamos el proyecto de Resure, que era un proyecto concreto de mejoramiento. En un momento se planteó como el gran proyecto de los gobiernos. Comenzaba Donel Fernández en ese momento, dice que ese era el gran proyecto, que fue desplazado por el metro. Pero ahí nosotros conocimos la otra cara de la ciudad. Y quiero agradecer mucho a dos personas que fueron los mentores nuestros en el CONAO, que fue doña Mercedes Macarrulla y Oscar Barahona, ambos fallecidos. Oscar era un urbanista, planificador, chileno, que trabajó aquí mucho tiempo. Nosotros entendemos que ese conocimiento que tuvimos, sobre todo de primera mano, de los sectores más necesitados que habitan la ciudad de Santo Domingo, nos dio esa visión integral que tenemos de la ciudad. Nosotros entendemos que la ciudad, yo digo que la ciudad no es una, sino que la ciudad es múltiple, hay muchas ciudades. Es cierto. Y cada una tiene su característica. Y lo importante es entender cuáles son las características de cada zona, cuáles son sus potenciales e interconectarlo para crear una dinámica urbana que produzca una mejoría real en la calidad de vida de las personas. Por eso cuando hablamos en el programa anterior de esa intervención por regiones, de todo lo que incluye la acción del gobierno, me pareció tan interesante. Cuchi, vámonos un poquito más atrás. Vámonos incluso a la invasión del 16, que es recordada nada más por sus cosas negativas, pero también hubo un gran desarrollo de infraestructuras en ese momento que abrió las puertas a lo que fue luego el país y la ciudad de Santo Domingo. Principalmente en las áreas en lo que se refiere a los ferrocarriles. Se creaban ferrocarriles que habían de Monte Cristi, llegaban a Puerto Plata, Santiago. Luego entonces ya más tarde, ya se sigue desarrollando, con los ingenios se siguen desarrollando esos ferrocarriles que van conectando la isla, digo, la república, de los diferentes puntos, de los diferentes regiones. Yo recuerdo que Jaina tenía, ya fue en la época de Trujillo, Jaina tenía ferrocarriles que llegaban desde Jaina hasta Monte Plata, que tenía terrenos en Monte Plata que explotaban la caña y estuvieron funcionando hasta el año 90 algunas de esas vías. Hasta el otro día. ¿Y las carreteras? Por ejemplo, carretera del Cibao. Carretera del Cibao, la carretera desde Santo Domingo hasta Santiago, se desarrolla en principio en la época de los americanos. Sí, exacto. Del 16 al 24. Los norteamericanos. Los puentes. Aportaron en términos de la infraestructura, sobre todo carreteras. Carreteras. Y además, que fue muy importante para el desarrollo de una serie de infraestructuras, hicieron un levantamiento topográfico del país completo. Y, por ejemplo, hay un puente, que es el puente de Dajabón, que daba Dajabón a Monte Cristi. Ese puente fue hecho en principio por los americanos. Ellos crearon la base para la infraestructura de carretera del país. O sea que viene... Ellos se dieron cuenta que uno de los temas para controlar un territorio es la accesibilidad. Claro, es verdad. O sea, también tenían sus razones. Claro, una visión imperialista. Sí, imperialista. Pero nos favoreció a nuestro desarrollo tremendamente. Claro. Pero inclusive en el área de educación, ellos construyeron una serie de escuelas en todo el país que hicieron el mismo tipo. Nosotros tenemos aquí en Santo Domingo, ahí en frente al parquecito San Carlos, que es la escuela Brasil, uno de los mejores tipos de esas escuelas que hicieron los norteamericanos en todo el país, la universidad tiene su recinto de La Vega justamente en la escuela que hicieron los norteamericanos en La Vega. O sea que esa fue también hecha por los norteamericanos. Yo he ido al recinto de la UNFUM La Vega. Sí. Sí. Bueno. Se aportaron a la base de la infraestructura. Una visión muy norteamericana, muy desarrollista. O sea, encontraron una zona totalmente virgen. Virgen, totalmente virgen. Y entonces llega Trujillo y ya sobre esas bases, háblenme un poco de todo ese desarrollo ya. Al final la Feria de la Paz, el Palacio Nacional, también hace grandes obras. La autopista, todos recordamos la autopista Duarte, era de dos carriles, pero era hecha en concreto. Sí, en concreto. Es una obra monumental. Mira, Trujillo tuvo una visión interesante del desarrollo relacionado con el poder político. Yo digo que Trujillo tuvo cuatro momentos interesantes. Lo primero, supo aprovechar, a los 15 días de tomar el poder Trujillo, nos impacta en Santo Domingo el ciclón de San Zenón. Sí, Trujillo supo capitalizar eso. Es decir, yo soy el gran reconstructor de la patria. Comienza a consolidar su poder político. Después, él creó lo que Ramón Martínez, un profesor de la Universidad Autónoma, dice que el gran tubo semántico de Trujillo, que fue que le puso a todos los elementos importantes de la ciudad y la geografía a Trujillo. Todas las calles principales se llamaba Trujillo. La ciudad se le cambió el nombre, ciudad Trujillo. El pico Duarte era pico Trujillo. Dios mío, qué megalomanía. María Trinidad Sánchez. Ese grupo de intelectuales que acompañó a Trujillo, la mamá de María Trinidad Sánchez, María Trinidad Sánchez, la provincia de Náhuac. Náhuac. No, no. Tenía el nombre de María Trinidad. De María Martínez. Pero también supo manejar la imagen del Estado. Todo lo que era relacionado con el turismo, los hoteles, las escuelas, fueron muy modernos. Unas piezas, el jaragua, el matadero. Comienza esa construcción de Guillermo González, esos diseños modernos para la época. Sin embargo, todo lo que representaba el gobierno tenía una presencia muy fuerte, muy rígida, como los palacios de justicia. Incluso le llamó palacio a todos los elementos. Hasta los partidos dominicanos. Palacio del partido, palacio de la gobernación, palacio de la policía. Todo lo que era del Estado, ¿no? Y finalmente hizo su centro histórico. Así es. Hizo la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Que fue el nuevo centro de la ciudad Trujillo en ese momento. Así que Trujillo se monta en esa visión desarrollista de los norteamericanos. Y logra consolidar su poder a través de un programa de construcción amplísimo. Que tuvo su pico en los años 40. Y el declive, obviamente, fue el de la feria, pero fue un gran declive. Sí, sí. Un gran espectáculo. Y con un buen término. Entonces, vamos a hablar un poquito de la época post Trujillo, antes de Balaguer. Cuando se hicieron, tengo entendido que ahí fueron que se formaron estos cinturones de miseria. O sea, de marginados, algunos. Los barrios marginados tienen mucha relación con la Feria de la Paz. Porque muchos de los obreros que vinieron a trabajar aquí se fueron localizando, sobre todo en las orillas de Río Sámonos. Pero, obviamente, como decía en el otro programa, el tema de que a la muerte de Trujillo se pierden todos los controles de movilidad que tuvo la dictadura. Hay una gran cantidad de población que viene, población humilde, ¿no? Que vienen y se instalan en la ciudad de Santo Domingo, porque ahí era que se hacían los cheques, ahí era que estaba el trabajo. Sí. Y eran tierras semi-abandonadas. Y quizás pertenecieron a la región. Y eso no es único aquí. No, 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 para nada. En Brasilia, el primer barrio que hubo en Brasilia no fue el que diseñó Carlos Meyer, fue el que hicieron los trabajadores que comenzaron a trabajar y se quedó como barrio marginado. Es un tema de que la gente se mueve, atrae las oportunidades. Por eso el desarrollo debe repartirse de igual manera en el territorio para que haya las oportunidades en los territorios donde vive la gente. Pero la verdad es que es curioso que una ciudad planificada lo vengan a construir obreros y no se planifique dónde vayan a vivir los obreros. O sea, es curioso esto. Esa es la gran paradoja de Brasilia, porque Brasilia se difundió como la ciudad que no iba a tener barrio marginado. Y por cierto, hay una relación, Emilio Obrera trabajó mucho eso, entre el concepto de Brasilia y la Feria de la Paz. A la Feria de la Paz vino Júbelino Kubitschek, era el presidente de Brasilia en ese momento. Después que sale de la Feria de la Paz es que él plantea Brasilia en su gobierno. ¿Tú crees que tuvo relación, que lo impactó? Hay un razonamiento que vincula esa visión de una ciudad moderna, porque la Feria fue como ese resumen de lo que podría ser una ciudad moderna, con grandes edificios, grandes avenidas, edificios modernos, con esa visión que plantea Kubitschek. Fue muy bien concebida la Feria de la Paz. Ahora, también hay que saber que cuando suceden cosas a nivel del planeta, vamos a decir, es cuestión de que se van gestando, se van gestando. O sea, nada es idea de nadie exclusivo. Es como que la memoria colectiva lo va creando. O sea, que influye, pero no es que haya sido quizás que Brasilia porque viene. Es que la ciudad, a mí me gusta mucho una cita de un historiador de la ciudad, Riker se llama, que dice que lo que más se parece a la ciudad es un sueño. ¿Un sueño? Un sueño. Porque los sueños tú no los controlas, se van desarrollando sueños. Bueno, vámonos entonces a la época de Balaguer. Después de esta inestabilidad política, llega un gobierno, un individuo que ya había estado en el poder cuando Trujillo, con nuevas ideas, y crea y tiene un plan urbano. Desde el principio Balaguer tuvo un plan urbano. Se dice que mucha gente acusó al presidente Balaguer de la improvisación. Nunca improvisó. Como decía Omar en el programa anterior, aquí han habido planes de la ciudad de Santo Domingo desde hace muchísimo tiempo y también del país. La Oficina Nacional de Planificación tenía planes de antaño guardados sobre lo que el presidente Balaguer se monta al momento de… Los planes de desarrollo, los plandes. Los plandes. ¿Se llamaban así? Sí. Se decía, eran planes de desarrollo. Se monta sobre los plandes y comienza a elaborar, yo te diría que a crear las bases del desarrollo moderno de la ciudad y del país. Bueno, definitivamente, porque fue el que creó los principales ejes viales. Balaguer, como dice Silvete, tenía su plan de ciudad. Y era una persona que le importaban zonas de la ciudad. La ciudad colonial era uno de sus grandes intereses. De hecho, mientras tuvo la protección de Balaguer con la zona colonial, se consolida, se hace el trabajo, se queda cuando se va mucho tiempo suelta. Pero Balaguer había sido diplomático y había estudiado en París y en México, que lo influyeron muchísimo. El tema de las grandes avenidas. Las grandes rotondas. Inclusive, los planes de las grandes avenidas que planteaba Balaguer no fueron inventados por él. Él asume el criterio vial del plan de desarrollo del plan director de Ciudad Trujillo que había hecho Ramón Vargas Mera. O sea, que ya esto estaba. La Kennedy y el 27 de febrero, él lo saca de ese plan. Y antes de comenzar a hacer eso. O sea, por orden de Trujillo. Ese plan se había hecho, pero fue un plan que cayó en desgracia porque Ramón Vargas Mera planteaba en su plan que se expropiaran unos espacios para hacer grandes obras públicas y parques públicos que resultaron que eran nada menos de María Trujillo. Él tuvo que irse rápidamente del país. Hasta que la justicia de Trujillo no pudo venir. Se hubiera casado con la gloria, así lo hace. Pero Balaguer volaba en helicóptero en la ciudad y le decía a Rafael Tomás y a ese grupo, a Manolito. Yo tengo una anécdota. Lo que él quería que se hiciera en la ciudad. Yo tengo una anécdota que a mí me impactó. Cuando estábamos construyendo la avenida del puerto. Yo quiero que tú hagas también esa historia de cómo surge la avenida del puerto. Sí, claro, cómo no. Pero cuando estábamos construyendo la avenida del puerto, yo los viernes nos recibía y uno de mis socios, el ingeniero Héctor Jiménez Rodán, va conmigo ese día a visitar al presidente. Y el presidente, le estamos contando de que habían aparecido las bases, se estaba haciendo arqueología en toda la zona de lo que hoy es la plaza arqueológica. O sea, que todo se hizo con mucho cuidado. Pero 18 meses de arqueología antes de definir el trazado final de la avenida. Sí, ya se tenía una idea de cómo iba a trazarse. Pero primero había que terminar la arqueología para definir todos los puntos que había que salvar. Y eso estaba coordinado por Patrimonio Cultural. Y el presidente lo estaba totalmente. Porque a veces uno creería que el presidente está divorciado de todo lo que es esto. No, no, no. Le daba seguimiento día a día a sus obras, a todas. Pero en este caso, a esa que él había decidido que la inauguración de esa obra iba a ser la primera actividad de la celebración del quinto centenario. Por eso, si esa obra nace con fecha de inauguración. La obra había que inaugurarla el 5 de diciembre de 1991. Antes del quinto centenario. ¡Guau! Que también se inaugura el Faro Colón, ¿verdad? Posterior. Posterior. Sí. El caso es que en ese proceso, nosotros decimos, presidente, apareció el Fuerte de la Carena. La base del Fuerte de la Carena, que está entre la Juan Parra, perdón, entre la Juan Parra Alba, donde estará, debe estar. Se supone que el Fuerte del Ángulo, todavía no se había encontrado las bases. Y la Puerta de la Tarazana, que ya se estaba haciendo arqueología para hacer algunas correcciones de la primera restauración de la Puerta de la Tarazana. El caso es que esto, él me dice, ¿y a qué altura tenía la muralla ahí? Yo le digo, unos cuatro pies, más o menos 1.20 metros. Le digo, no, en el 1930, un pariente suyo, Casimiro de Moya, escribe un folleto, un libro, donde narra todos los pormenores de la muralla. Y él ahí dice que tenía dos varas. Digo, sí, presidente, si lo vemos desde el puerto, tiene cerca de 12 pies. Ah, que usted está parado en la calle Colón. Ay, 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 señores, pero era increíble. Efectivamente, yo estaba viendo lo de Santa Bárbara. Claro, no desde afuera. No desde abajo. Sí. Y yo lo que tengo como referencia, él tenía un dominio de la ciudad, porque la sobrevolaba, conocía al detalle la ciudad de Santo Domingo, a niveles de que a él había que hablarle con puntos muy específicos, porque él llegaba a ese nivel. Pero fíjate qué nivel podía llegar. Ahora, es que tenía una memoria también, porque recordarse de estos datos y de cómo surge la idea de la avenida del puerto, porque el río Sama se les robó un pedazo. Muy sencillo. En el año 85, a mí me toca, por coincidencia, ir a trabajar a la Oficina Técnica de Apoyo. Que luego se convirtió en la OCA, la Oficina de Campaña, o como parte de, la absorbe. Pero en ese momento, a mí me toca trabajar la zona de recursos marítimos. Tú has dicho en dos ocasiones que yo soy ingeniero. No has mentido, porque yo soy licenciado en ciencia naval, la mención mecánica, que es ingeniero mecánico, pero aplicado a barco. Sí, 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 sí. Y tengo un posgrado en gestión y optimización de facilidades portuarias. Entonces, basado en eso, entro a trabajar en el programa de gobierno en el área de recursos marítimos, de aprovechamiento de los recursos marítimos de una isla que hasta ese momento los ciudadanos mirábamos hacia adentro. Y no hacia afuera, sí. Eso me permite, junto con el equipo que estaba ahí trabajando, comenzar a desarrollar proyectos. Y me cae en la mano el estudio de la Stanley Consultant sobre los puertos del sur de la República Dominicana, donde se trazaba por primera vez la recuperación de la U.S. Marine Corps, que fue una avenida realizada en el año 1937 por Félix Benítez Richa, cuando se construye la muralla de la fortaleza. Sí, 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 sí. Entonces, eso, la U.S. Marine Corps, que no es más que la continuación del paseo Presidente Villini, que es el mismo malecón, y salía al respaldo la marina, que ya hoy… Y quedaba ahí. Y quedaba ahí. Eso era el acceso al puerto. En los años, yo lo llamo, la década, digamos, el lustro perdido, que es del 60 al 66. El lustro ahí, con todos los problemas que hubieron, políticos, el golpe de Estado, luego el Consejo de Estado, todo lo que eso generó, el desarrollo nuestro realmente estuvo totalmente paralizado. Entonces, se cerró la avenida, lo que hoy es la avenida del puerto, y U.S. Marine Corps entonces, y se bloquea. Al bloquearlo, lo convierten en el patio de carga de fulgones, porque ese puerto fue construido para carga suelta. En el año 37 no existía el contenedor. Imagínate, wow. Entonces, yo era cadete, y cruzaba por el puerto de Santo Domingo, y salía por la repaldo la marina, para tomar el puente de la bicicleta, por la aguampa ralba, que era una lomita, bien difícil de coger, y evitaba el paso de la Isabela Católica, que era la única vía para llegar a los diferentes puertos, puentes desde el malecón. Entonces, eso creaba un tapón en la zona colonial enorme. Todavía lo está creando. Sí, todavía lo crea. El arquitecto Víctor Bisonó, papá de Hito Bisonó, era director del Patrimonio Cultural en la época de Salvador Jorge Blanco, y él por primera vez plantea, recata ese dato de la Stanley Consultant, y crea el concepto de la circunvalación interna, que unía lo que entonces era la U.S. Marine Corps con el respaldo de la marina, que era la calle que se había acogido el Timbeque, la planta del Timbeque, y la unificaba con la Francisco del Rosario Sánchez. Y nosotros entonces nos enganchamos en esto y presentamos el proyecto ya como avenida. ¿Y cuándo hizo el Stanley Consulting esto? En 1968. ¡Wow! La Francisco del Rosario Sánchez es parte de esa, de esa intención. Sí, sí. Que Balaguer la hace y crea Aguachupita, toda esa zona por ahí, en el año, en los años, en los doce años. En los primeros doce años. En los primeros doce años. Entonces, ustedes se lo llevan a Balaguer y Balaguer acoge el proyecto enseguida. Lo acogió el proyecto de una vez y sencillamente el gran problema era que cómo resolver el problema. ¿Del río? No, del río no. Cómo enfrentar a los Etapi, Poasi y Sanomoa. Los tres grandes sindicatos que controlaban los puertos. Y yo le dije, presidente, yo soy de adentro. Yo vengo de la Marina. Yo conozco. No hay 7.000 obreros, como se dice. Hay 7.000 carnés. ¿Hay 7.000? Carnés. Pero son solamente 360 obreros que lo usan. ¡Wow! Un porcentaje mucho más bajito. Cuchi, pero antes de irnos a la pausa, te voy a comentar algo. Tú trabajaste mucho en construcción con el presidente Balaguer, ¿verdad? Y yo no veo que tú eres millonario. 10 años. Con él era difícil. Con él era difícil hacerse millonario. ¿Verdad? Como que la gente antes trabajaba y trabajaba. Porque el presidente Balaguer tenía una supervisión constante. Yo tenía 26. Nuestra empresa tenía 26 inspectores en obra. ¿Del gobierno? ¡Wow! 26. Aparte de lo que él mandaba. A veces me aparecía. Aparecían allá a las 6 de la tarde el secretario de la Fuerza Armada por una del presidente. Y otro día se aparecía. Había supervisión. Doña Enma. Y otro día se aparecía. No se robaba por lo menos. Quizá el 10%. Como decía. Usted trabajaba por un 10 o por un 12. Y cuidado. Y cuidado. Vámonos a la pausa. Volvemos de inmediato. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Bueno, aquí en la pausa retrocedimos un poco en algunos monumentos que mandó a hacer Trujillo y no quedó muy conforme porque eran se hicieron como odas a la libertad, un régimen que no tenía ninguna libertad, ¿verdad Omar? Por ejemplo, el Trujillo a la paz de Trujillo, como se le llamó fue una iniciativa de un grupo de áulico trujillista de Santiago porque Santiago Trujillo nunca se llegó bien con los santiagueros y él, la verdad que no sé exactamente por qué motivo nunca inauguró el monumento que era un diseño digamos el arquitecto que define la arquitectura oficial de la era de Trujillo que fue Henry Gasson Bona que hizo además el castillo del cerro en San Cristóbal que tampoco lo llegó a vivir Trujillo porque no le gustó pero ahí había un transformo político ¿pero por qué fue lo del cerro? a Trujillo lo atacaron mucho en ese momento a nivel internacional porque él se estaba haciendo una mansión que costaba lo mismo que el Palacio Nacional inclusive se usaron lo cierto es que se usaron algunos artistas y artesanos de los que trabajaron en el gobierno pero él tampoco lo usó había varias causas una que se dice era que desde la terraza del 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 cerro se veía la casa de la caoba y a él no le interesaba que doña María viera el movimiento que se daba en la casa de la caoba ahí hay un mural interesantísimo en el comedor familiar de la casa ¿no? se ve la Zanetti se dice que fue lo que hizo que ayer se llama fiesta campesina y lo que dicen que no le gustó a Trujillo era que era una fiesta y tan el perico rispiado pero todo el mundo tiene la cara triste nadie se está riendo la Zanetti pintó bastante cuando vino cuando estuvo aquí exiliado le hizo una cantidad enorme de de murales en muchos edificios importantes algunos se han perdido él hizo uno que se perdió totalmente en el lo que era el hotel San Cristóbal ahí en la entrada pero hizo escuela aquí en términos de murales los murales del palacio consistorial el salón principal del palacio consistorial son de de la Zanetti y finalmente Vela es considerado uno de los grandes muralistas a nivel internacional el del antiguo edificio del banco central también el de ministerio de trabajo el de esos exiliados dejaron españoles dejaron mucho legado en nuestro país el impacto de ese grupo español de esa se vino en el 39 es impresionante porque ellos formaron la escuela de arte plástica la primera la sinfónica nacional muchos directores de colegios profesores buenas instituciones educativas fue un algo parecido a lo que pasó en Alemania cuando emigraron a Estados Unidos toda esa gente todos esos profesionales científicos mira hay dos dos migraciones españolas aquí en el país que hay que diferenciar la primera es la del 39 que son republicanos españoles vienen huyendo de la primero la la guerra civil en España y luego de Hitler en Estados Unidos y esa es la que aporta más por aquí pasaron casi cuatro mil refugiados españoles pero se quedó un grupo muy pequeño porque la mayoría no le gustó el sistema pero pasaron gente importante León León Felipe y un grupo aquí se quedaron algunos arquitectos que después se fueron a León y Ortiz que hicieron grandes monumentos aquí el monumento Trujillo Hull que se conoce como Obelico Hembra crearon los grandes pintores Causat Vela Zanetti el grupo que forma la sinfónica pero hay otro grupo que viene después y que fue parte de un convenio que hizo Trujillo con Franco ah si claro son dos grupos pero es importante ese grupo del 39 porque ahí también vino un grupo de judíos y lo de los judíos es bien interesante porque hubo un barco judío que tenía como destino La Habana y los cubanos no lo dejaron desembarcar y tuvieron que volver a Alemania y ahí la mayoría fueron a parar a los campos por concentración sin embargo Trujillo le dio apertura a los judíos de Sosuba entonces lo devolvieron los de Cuba los productos de Sosuba y las grandes extensiones de la ganadería que se desarrolló en la zona de Puerto Plata tienen mucho que ver con la industria aquí las migraciones han tenido unas consecuencias interesantes pero vámonos a la ciudad de Santo Domingo que ese es otro programa el de las migraciones vamos a seguir con la época de Balaguera entonces que ya estábamos con esas grandes obras hablamos de la avenida del puerto hablamos algo sobre por ejemplo los parques que son tan importantes la plaza de la bandera la ciudad de Santo Domingo los ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo no hemos sabido llevar la memoria de uno de los grandes responsables que se llama el arquitecto Manuel Valverde Manolito 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 murió lamentablemente de 44 años muy joven pero los parques de la ciudad de Santo Domingo son la gran mayoría obras de él y de Eugenio Pere Montano mira el tema de yo he sido un crítico de Balaguera y te lo digo pero yo reconozco que Balaguera hizo unos aportes importantísimos y te menciono tres de la ciudad el recate de la ciudad colonial los grandes parques y la gran estructura vial yo creo que eso hay que reconocer que son aportes reales al desarrollo de la ciudad yo lo expliqué en términos de la parte sociopolítica claro claro que es una parte distinta hay muchos matices pero es importante reconocer esos aportes los millones de metros cuadrados que le aportan a la ciudad los grandes parques que se hicieron en ese momento el mirador del sur el zoológico el botánico el mirador del norte y la consecuencia de tener esos pulmones verdes que no lo tuviéramos Omar no lo tuviéramos no lo tuviéramos en la en la universidad estamos haciendo unas investigaciones sobre el el impacto de la urbanización en lo que se llaman isla de calor en la la ciudad y se se han medido diferencias isla de calor lo que está todo pamimentado se mide la diferencia que hay entre zonas verdes que tienen alborización como la zona del parque mirador del este y zonas muy construidas como el polígono central se miden de 3 a 4 grados de diferencia que es mucho en la ciudad muchísimo muchísimo y el aporte en términos de 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 esa mejoría en términos del de la del clima de la ciudad de los grandes parques es evidente y vuelvo otra vez a a mi crítica del programa anterior cuando decía de los túneles nosotros perdimos la isla la isleta de la 27 de febrero que era una isleta completamente arborizada y ahí estaba planteado desde los alcarrizos hasta el aeropuerto un monoriel basado en esa en esa isleta en esa época eso salía a 5 millones de dólares el kilómetro pero los túneles le costaban 52 millones es decir el tren costaba 52 millones de dólares el kilómetro aquí muchas decisiones se han tomado de de manera política para beneficiar económicamente a diferentes sectores ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como como país hay que poner como prioridad la la calidad de mejorar la calidad de la vida de la persona en contra de lo que podría ser simplemente mejorar la calidad económica de un particular de un particular de un particular que hacer que hacer ahora porque hay tanto cemento como bien ustedes decían lo que se refleja en lo que es la temperatura de todo perdón cemento que se ve y que no se ve porque yo te voy a hacer una pregunta ahora cuando tú excavas para hacer un parqueo que tú le haces a la pared del parqueo exactamente tú le metes concreto posiblemente con tiktok y impermeabiliza no solamente la superficie impermeabiliza el subsuelo que es muchísimo más grave todavía o sea que ya por ahí ese no es el tema de que aquí no se ha podido lograr la planificación las grandes inundaciones que se dieron en los noviembres pasados es producto de esa pavimentación irracional del suelo pavimentación horizontal y vertical que no permite la percolación de las aguas y generar un desagüe natural se satura muy rápidamente y viene a la superficie y las aceras cada día más están pavimentadas también pero fíjate esta incongruencia en los reglamentos urbanos se dice que tú tienes una ocupación de terreno de un 50% quiere decir que tú puedes construir nada más el 50% del área se supone que la otra área parte era para permitir pero lo que pasa es que en ese proyecto se construye el parqueo porque nada más es hacia arriba la ocupación se construye el solar completo del parqueo entonces es pavimentar todo el solar el solar entero se pavimenta eso es de las cosas que hay que manejar o sea que esa densidad vamos a decir de construcción no se cumple porque se pavimenta entero con el parqueo pero además de todo el problema es grande porque entonces van a tener que ser solares mucho más grandes porque no alcanzan los parqueos no alcanzan para la gente no mira si tú te pones a ver la cantidad de autos que tenemos en Santo Domingo se va a encontrar que si se buscan estacionamientos para esos autos no da la ciudad de Santo Domingo nosotros tenemos un problema de cantidad es porque no tenemos un transporte colectivo hay que comenzar a tomar decisiones que mejoren esa demanda porque fíjate que tú andas en tu carro tú andas en tu carro yo ando en mi carro si hubiera un transporte colectivo yo no vivo tan lejos si hubiera un transporte colectivo y hubiera seguridad porque tampoco el transporte colectivo sin seguridad no es suficiente una de la propuesta que se ha planteado en las mesas urbanas de la universidad la planteó Raúl de Moya su primo es que se debería exigir a la persona que va a comprar un automóvil que él demuestre que tenga un parqueo donde poner ese automóvil pero van a decir que eso no es democrático no es democrático pero que pasa en las grandes ciudades esas ciudades como que vemos ahí en el fondo tú compras un apartamento en una de esas torres pero no tiene parqueo si no tiene parqueo no tiene parqueo pero porque hay transporte colectivo pero hay transporte colectivo vámonos a la pausa y volvemos no no es buscar soluciones a los temas pero van a decir que eso no es yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar un transporte colectivo yo estoy segura que mucha gente no va a tener va a dejar en una familia no va a tener un carro cada uno porque antes uno lo llevaban a todo el mundo en el mismo carro pero ya eso no se puede con el tránsito eso es imposible la mujer el hombre iban y eso no se puede vámonos a la pausa y regresamos bueno silvestre en este último segmento vamos a hacer como un cierre de lo que fueron los gobiernos de Balaguer y luego los periodos que vinieron con leonel fernández danilo medina y los gobiernos del prd mira yo te diría lo siguiente el presidente Balaguer sentó las bases para el desarrollo que hoy tenemos no solo a nivel de infraestructura también a nivel económico en el año 90 aquí se crearon las reformas que la impuso por decreto porque no había forma de que el congreso se la aprobara y él sencillamente decidió hacer las reformas que sus técnicos le plantearon le recomendaron y eso y también algunas instituciones internacionales aportaron bastante recordemos el costo político que tuvimos que tuvo que pagar el presidente Balaguer en el año 90 al 91 cuando vinieron al inicio del gobierno del 90 vienen las reformas se crean y nos acordamos de las colas de gasolina de combustible un año difícil en el 90 una época muy difícil pero que fue un impacto de choque que permitió que llegáramos al 96 ya con un crecimiento de un 6% acumulado nosotros hemos tenido muchísimas oportunidades y yo creo que me refiero como país no podíamos pedirle al presidente Balaguer que nos modernizara como estado yo creo que esa fue la gran misión del presidente que lo sustituyó que fue una modernización del estado en su primer periodo luego vino el periodo del gobierno de Hipólito Mejía que sus dos primeros años fueron muy buenos gobiernos principalmente en el área del desarrollo agrícola y luego vino lo que tuvo un costo político importantísimo pero que gracias a eso hoy hay que reconocer que nuestro sector financiero es uno de los mejores sectores financieros de la región latinoamericana y todos recordamos el problema que pasó con Baninter etcétera etcétera le costó el gobierno a Hipólito luego vinieron otra vez los gobiernos de de Leónel Fernández y los gobiernos de la Unión Medina no quiero abundar mucho hubo un desarrollo se mantuvo el crecimiento económico pero la impunidad dio su 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 sombra de la la sombra de la impunidad opaca por mucho los los aportes que ellos hicieron y luego viene Luis presidente actual presidente Abinader a quien yo le puse muchísima esperanza y me quedé muy corto porque yo sabía que él tenía muy buenas intenciones y como yo muchísima gente que al final de cuenta los decidimos darle apoyo en mi caso junto o siguiendo las líneas de Ito Bisonó de quien soy amigo y es mi mi líder político y pupilo de su padre pero Luis ha demostrado tener algo que nosotros no sabíamos el hombre tiene unos pantalones como hay que tenerlo en un momento como lo que le espera República Dominicana en los próximos años con el problema permanente que tenemos al lado que es el más grave de todos los problemas que tenemos que se llama nuestro cohabitante de la isla del pueblo de Haití Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Bueno ojalá que Dios le dé la sabiduría para poder manejar ese problema que no es nada fácil Omar yo quiero terminar con el Congreso Internacional de Arquitectura ¿Qué nos dice de eso que tiene la Universidad Pedro Enrique Jureño? La Universidad Nacional Pedro Enrique Jureño la Universidad de Arquitectura y Arte específicamente la Escuela de Arquitectura y Urbanismo que está inmersa en un proceso de reorganización tecnificación búsqueda de soluciones va a realizar en octubre del 22 al 25 el Congreso Internacional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureño que es una apuesta a la búsqueda de soluciones en términos de ciudad en términos de innovación en términos de networking que traerá a a lo o sea no es solamente una presentación es una búsqueda de soluciones se está planteando nuevas soluciones en en las áreas urbanas arquitectura tecnología tiene un apoyo de un grupo un comité científico donde hay grandes arquitectos nacionales y locales y va a tener una serie de conferencias magistrales de grandes arquitectos internacionales herreras de herrera de españa el jefe de taller de la oficina más importante de arquitectura en el mundo actualmente que es la oficina B de Villarque Ingers arquitectos y va a tener conferencistas de américa del norte de américa del sur de asia de europa fantástico y estamos tratando de traer a alguien de áfrica nosotros estamos tratando de ver si en el auditorio querer de áfrica que es el gran arquitecto de la de los países en procesos de desarrollo que estamos tratando de traer ojalá lo podamos lograr pero ya tenemos confirmado a juan de herrera al señor del BIC y al arquitecto felipe azadi de sudamérica es un evento ambicioso está muy bien organizado y que tiene diferentes áreas temáticas arquitectura urbanismo conservación de monumentos tecnología va a tener espacio para que se conozca la ciudad se va a pasear por la ciudad por el río y la idea es que sea un espacio abierto que pueda lograr presentar soluciones innovadoras para la ciudad del futuro van a ser todas en la UNFU o atender a otra locación van a ser todas las las magistrales en el auditorio me imagino y exposiciones y talleres con los diferentes invitados nosotros lo que queremos es aportar a la sociedad dominicana un espacio de reflexión sobre lo que va a pasar en la arquitectura y en el urbanismo en un futuro cercano la verdad es que la arquitectura es lo que nos incluye a todos el interés se puede buscar CAU UNFU y va a entrar a la página del congreso que tiene todas las informaciones para el 22 de octubre ya pueden confirmar su cupo si ahí se puede inclusive inscribir online fantástico que bueno bueno ya luego que pase el congreso ojalá pudiéramos traer algunos de los invitados a este programa para hablar sobre las conclusiones muchísimas gracias Omar Ranciere muchísimas gracias Silvestre de Moya por compartir estos dos programas verdad uno a continuación del otro sobre el crecimiento de la ciudad de Santo Domingo y el desarrollo de la República Dominicana a ustedes gracias por sintonizarnos y recuerden que pueden entrar al canal de YouTube Mónica Gutiérrez Pial ahí los esperamos también hasta la próxima Mónica Gutiérrez Mónica Gutiérrez